un vehículo es robado en el estado de Puebla. Estos tres delitos aumentaron su ocurrencia entre 2015 y 2016, según reveló un informe del Observatorio Ciudadano de Puebla. El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca informó que 93% de las escuelas en la entidad se reportaron con actividades normales pese al paro convocado por la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y finalmente el obispo de Tabasco, Gerardo de Jesús Rojas, salió ileso luego que la camioneta en la que viajaba de regreso a Villahermosa sufriera un accidente automovilístico a la altura del poblado de Apasco en Macuspana. Para el punto crítico, Miguel Muñoz. La República Mexicana